Ritmo, voz, ritmo, victorio nuevo de Luciano Rocha Yo, pedí todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con el desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de ayer No hablás, no cantás Te gusta, los nueve de Dios La noche Yo, sé que un día en tu amor lo verás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con el desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Ya no lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de ayer No, yo nunca lo i fundamento ¿Por ti lo incluyo? Gracias. Gracias.